Hola a todos, hoy les voy a enseñar a cómo transferir dinero de mercado pago a Paypal Bueno, primero que nada, ya no está disponible la opción de transferir directamente de mercado pago a Paypal Pero ahora se puede transferir desde Nubi hacia Paypal Lo que tenemos que hacer es crear una cuenta de Nubi, para los que no saben lo que es Nubi Nubi es como mercado pago, básicamente es un mercado pago, pero de Colombia, si no me equivoco es de Colombia Entonces lo que tienen que hacer, una vez que se crean la cuenta de Nubi, les va a salir todos sus datos Van a traer su alias, su CBU, y van a transferir desde mercado pago hacia Nubi Y una vez que tengan el dinero de mercado pago en Nubi, van a ir a Paypal, van a poner transferir fondos Y donde dice ingresos, nosotros vamos a buscar ingresos, vamos a agregar fondo utilizando Nubi Inicie sesión en Nubi, en Paypal Bueno, a mi no me aparece la opción porque la cuenta de Nubi no la tengo vinculada Pero es básicamente los pasos como lo acabo de decir Ahí tienen que ir a enviar solicitud, ahí ustedes ponen su correo electrónico, lo que quieren hacer Y Nubi les va a mandar un link para que puedan habilitar la transferencia con un solo clic Van a poner el monto y se les va a depositar la plata de Nubi hacia Paypal Todo desde mercado pago Muchas gracias